¿Sabías que el rey Enrique VIII tenía quien le limpiara el trasero? Así era el honorable oficio de limpiar el trasero del rey para ejercer el cargo, que se consideraba de alta dignidad, además de cargar con un taburete con un orificio, con toallas, tazas y pletouns, debía ser culto. El 22 de abril de 1509, Enrique VIII es proclamado rey del Reino Unido, y con su proclamación vendrían grandes cambios sociales, entre ellos el rompimiento con la Iglesia Católica, pena de muerte a las brujas, a la sodomía y muchos más. El horrible oficio de limpiar el trasero del rey. El rey Enrique, VIII de Inglaterra, tenía sirvientes que se llamaban, Grom of the Stool, o, literalmente, Mozo del Taburete, o también algo así como Mozos de las Heces. Para ejercer el cargo, que se consideraba de muy alta dignidad, además de cargar con un taburete con un orificio en la mitad, con toallas, tazas y pletouns, debía ser culto, pues siempre estaba al lado del rey, y aunque estuviera solo, las necesidades fisiológicas siempre estarán ahí, y cuando el rey entraba al baño, su funcionario, además de ayudarlo a quitarse las ropas y luego a vestirse, debería hacerle la charla mientras le salía la olorosa materia, de tal manera que este funcionario tenía. Los secretos más íntimos del rey, el cargo duró vigente en la realeza cerca de 400 años y fue tal la importancia, que las familias de la aristocracia tenían como uno de sus grandes logros llegar a tener a uno de su familia en el cargo de, Mozo de las Heces. Del Rey. Fue tal la importancia que muchos de ellos se convirtieron en secretarios privados, o como en el caso de John Stuart, que iniciando en ese cargo ascendió y llegó a ser primer ministro británico. Con el paso del tiempo la palabra fue evolucionando y de limpiaculo se cambió a labaculos, luego se llamó lameculos y hoy en día los más criollos le dicen lambeculos a aquellos que conociendo los secretos de alguien, adulándole todo incluso lo malo, soportándole todo, hasta los fétidos olores le elogian esperando que algún día tengan su oportunidad de ascender, de surgir. Eso de querer ascender y congraciarse con quien tiene el poder uno hasta lo entiende y la verdad no me gusta ni la idea ni el nombre del cargo, pero yo por respeto mejor les digo Grom of the Stuhl. Es lo mismo, pero suena más bonito. Pero la posición más íntima de todas era la del, Grom of the Stuhl, o, literalmente, Mozo del Taburete, refiriéndose al mueble en el que se hacían las necesidades, aunque en un siglo después parece que empezó a perder ese significado y a adoptar el otro que tiene esa palabra en inglés, Mozo de las Heces. En cualquier caso, ambos eran apropiados, pues básicamente se trataba del hombre que le ayudaba al rey cuando hacía sus necesidades. Enrique VIII confiaba tanto en esta figura que los llamaban, los principales caballeros de la Cámara. Desde la época de Enrique VII en adelante, ese mismo hombre también estaba a cargo del, bolso privado, era el tesorero personal del rey. De hecho, prácticamente dirigía la política fiscal de Inglaterra. El primero en limpiarle el trasero a Enrique VIII. El primer mozo de heces de Enrique VIII fue Sir William Compton, circa 1482 a 1528, quien desempeñó el cargo desde 1509 hasta 1526. Su padre murió cuando tenía alrededor de 11 años. Como heredero, Compton se convirtió en un pupilo de Enrique VII, quien lo hizo paje del príncipe que llegaría a ser Enrique VIII. Los dos jóvenes se hicieron muy cercanos y cuando Enrique llegó al trono, nombró a su amigo de toda la vida como su limpiador principal de trasero. Gracias a su intimidad con Enrique VIII, y la consiguiente capacidad de influir en el patrocinio real, Compton se hizo excepcionalmente rico. Para 1521, Compton administraba más propiedades reales que todos los demás cortesanos juntos. Enrique VIII lo colmó además con cargos lucrativos, entre ellos canciller de Irlanda, serif de Worcestershire y de Somerset y Dorset. El último en ocuparse de las intimidades de Enrique VIII fue Sir Anthony Denny, 1501 a 49. Era un protestante extremo que se alió con Cranwell y se convirtió en un cortesano en la década de 1520. En el momento de la muerte de Enrique VIII en 1547, Denny era el mozo de las heces y controlaba a quien podía ver al monarca postrado en cama. Fue entonces que enfrentó su momento más difícil y decisivo, Enrique VIII tenía que terminar de hacer su testamento, pero era traición decirle al rey que se estaba muriendo. Así que Denny, su compañero más íntimo, se arriesgó y se aseguró de que Edward Seymour fuera nombrado Lord Protector, garantizando así el poder para la facción protestante tras la muerte del rey. Hemos terminado con esta crónica y review, esperamos este video haya sido de su total agrado, muchas gracias por su tiempo y su visita, nos encontraremos pornto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!